No, en mi guardia. Disculpe, señora. Me parece que esto es pertenece. ¡Pierro! No, para. Mejor no parezco. ¡Callaron! ¡Eso no viene de Isla Pájaro! ¡Eso no viene de Isla Pájaro! ¡Eso no viene de Isla Pájaro! ¡Bien hecho, chicos! ¡Uno, dos, sí! ¡Sí! ¡No se acuerdan de él! ¡Eso es nuestro ego! ¿Qué les digo? Es lo que hago. Bien, ¿qué tal si se van a jugar? Vengan bien abiertos sus ojitos para la siguiente broma. ¿Quieren? ¡Ya! ¡Sellos! ¡Los barrosa de la paz! ¡Los barrosa de la paz! Ahora, ok, hay que quitar el resto de los jaconejos de la paz! ¡Los barrosa de la paz! ¡Los barrosa de la paz! Gracias.